Hola, ¿cómo están? Pues yo hoy agradeciendo siempre su compañía, su espacio, su tiempo, su energía. Gracias por acompañarme en mis meditaciones. Hoy es un portal muy importante, el portal 8-8. Y es un portal de una culminación de manifestación. Y vamos a llenarnos de toda esta energía, de esta vibración. Vamos a hacer un ritual fuerte y poderoso para manifestar. Lo único que vamos a necesitar, así que no nos estresemos, es una hoja y un lápiz. Les damos tiempo, en lo que no he visto, la explicación de qué es este portal, para que busquen su pluma y su hoja. Y terminaremos con una pequeña, muy pequeña meditación al final para reconectar lo que vamos a escribir. ¿Ok? ¿Listos? Y pues gracias por sus likes, gracias por seguirme y gracias por siempre llenarme con sus vibraciones de amor, de comprensión, de armonía. Y vamos a comenzar. Les platico un poco del portal 8-8 de la energía, de lo que hoy vamos a vivir. En este portal 8-8 del 2022. Es un portal muy poderoso para la manifestación. Y vamos a llenar con varias vibraciones numéricas que les voy a explicar. Y van a esperar, van a ver cómo van a trabajar esa energía a través de este mágico ritual. Así que piensas muy bien, todos los deseos que quieras cumplir. Es el momento propicio para darle vida, para llamarlos y que vengan a nuestra experiencia física. Hoy hay una poderosa energía. Hoy es el momento en el que estamos vibrando en una frecuencia muy elevada para cumplir sueños, para cumplir metas y para cumplir objetivos. Para el ritual de hoy, como les decía, solo necesitan que un papel y un lápiz. O sea que va a ser muy sencillo. Este ritual va a basarse únicamente en la manera en la que vas a aplicarlo. Y pon mucha atención porque esto es muy importante. Antes de comenzar a explicarte cómo vamos a aplicar este ritual poderoso, vamos a ver un poco cuáles son las vibraciones numéricas con las que juega este poderoso. Entonces vamos a desglosar la fecha. Les voy a enseñar a través de un pizarro. Voy a empezar con cómo voy a aplicar este ritual. Voy a poner la liberación numérica colocando el 8 más 8 más 22. Vamos a hacer la suma. Si desglosamos 8 del 8 de 2022, doble vibración del 8, que significa abundancia, poder y buena fortuna. Pero si reducimos 2022 a un número, nos da una vibración del número 6. Es decir, la vibración de la armonía y el equilibrio. una vibración muy poderosa que nos invita a encontrar ese punto intermedio, ese equilibrio tan importante para conseguir nuestros sueños. Luego, si reducimos la fecha 8 más 8 más 2 más 0 más 2 más 2, nos da 22. Y si a su vez reducimos, nos da un número 4, el número del orden y de la planificación. Así que en este portal vamos a jugar con tres vibraciones. La del número 8, la del número 6 y la del número 4. Y ahora viene lo bueno porque esto es determinante para la aplicación de nuestro ritual. Te explico cómo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomas tu papel con lápiz, papel de todo lo que quieras. Entonces, vamos a hacer lo importante en este proceso es que nosotros le demos sentidos y le demos significado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponernos una música, relajar, entender una vela, ver con lo que tú quieras, o blanco también para darle equilibrio, para darle planificación. Y vamos a dar poder a nuestra manifestación. Una vez que ya tengas el papel, vas a poner la fecha de hoy. Hoy vamos a poner la fecha del portal 8, 8 del 2022. Vamos a empezar a jugar con las vibraciones numéricas para que llegue toda la alineación a nuestra vida. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a dibujar 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de estos 8 números... Y de esto vamos a sacar las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya que tengas dibujada una de estas, vamos a poner una intención, algo que te gustaría conseguir. Y lo vamos a hacer en tiempo presente sintiéndote que ya es tuyo y nunca utilizando palabras negativas como el no, el debería, nada de esto. Es decir, puede ser que yo escriba, gracias, 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 ahora que tengo prosperidad. O gracias, gracias, ahora, porque tengo salud divina. Y vamos a hacer esto con todas las líneas y con todos los números, o sea, 8 intenciones. Una vez que las hayamos escrito las 8, poniendo siempre un sentimiento, una emoción de momento presente y luego la intención, lo que quieras de manifestar como si ya fueran nosotros, como si ya lo tuviéramos. Podemos utilizar esto que hemos puesto aquí, ejemplos y adecuados a ese deseo y a ese objetivo que tú quieres cumplir. Una vez que ya hicimos esto, he escrito las 8, claro, realmente lo que quieres conseguir y seguro que tienes muchos deseos, más de 8, pero en esta ocasión vamos a trabajar con el número 8. ¿Ok? Voy a explicarte de modo de aplicación. Bien, aquí es lo que realmente importa en este ritual, la manera en que vamos a aplicarlo. Como ves, estamos trabajando con las vibraciones del número 8, del número 6, que es la reducción, y con el número 4, que es la reducción de la fecha completa. Una vez que ya tengas tus 8 deseos, tus 8 intenciones escritas, lo vas a hacer durante 8 días seguidos. O sea, vamos a escribir las 8 intenciones durante 8 días seguidos. Si te sale tras un día, tendrás que volver a hacerlo. Recuerda, este portal se abre el día 8 de agosto del 2022 y se cierra el día 26 de agosto del 2022. O sea, que tienes 8 días, o sea, que tienes 8 días para hacer esto. Puedes empezar cuando tú quieras, siempre y cuando sean con 8 días consecutivos. Unos días que hayas elegido tus 8 días, lo que vas a hacer es que cuando escribas tus 8 intenciones cada día, las vas a repetir en voz alta 6 veces. Entonces, repetir 6 veces, o sea, me siento feliz ahora que tengo mi casa nueva, me siento feliz ahora con mi camioneta nueva, me siento feliz ahora porque tengo salud perfecta, me siento feliz por la gratitud y el amor. En voz alta, recuerda, en voz alta, en un estado de equilibrio sintiendo que lo que dices es real, sintiendo estas emociones, si pones me siento tranquila, siéntete tranquila, por favor. De acuerdo, esto es muy importante porque lo que estás haciendo es plantando una semilla, creando una intención y el universo ya sabe que solamente entiende de sentimientos. Así que lo repite 6 veces en voz alta. Y con la vibración 4 vas a escoger 4 momentos al día para hacer este ejercicio. Es decir, puedes hacerlo una vez por la mañana, otra en mediodía, otra por la tarde y otra por la noche. Da igual que lo hagas 4 veces por la mañana o 4 veces o 3 veces por la mañana o 3 veces por la mañana y una noche. La idea es que siempre lo hagas en el momento de levantarte y al acostarte. Es cuando nuestra mente subconsciente está realmente más receptiva. Entonces, puedes elegir los momentos que tú desees. Entonces, recordemos. Queda muy claro, vamos a repetirlo rápido nada más por si a alguien le quedó alguna duda o se acaban de conectar. Vamos a escribir durante 8 días seguidos. Recuerda que si te saltas algún día tienes que volver a empezar el proceso. Entonces, puedes comenzar hoy. Vas a poner en un papel, en un papel diferente cada día con la fecha de ese día. Hoy, 8 de agosto, mañana, 9 de agosto, 10, así. Depende de cuándo comiences y cuándo lo hagas. Pero asegúrate de seguir este formato. Vas a escribir tus 8 deseos. Una vez que lo tengas escrito, los vas a repetir en voz alta 6 veces. Es decir, me siento agradecido, me siento feliz. Cuando llegues al 8, vuelves a empezar. Y vuelves a empezar hasta que lo completes 6 veces. Y por último, vas a elegir 4 momentos para hacerlo al día. Asegúrate que estos 8 días consecutivos, estos momentos coincidan. Prácticamente los mismos. Puedes hacer 2 en la mañana y 2 en la noche. Y si un día no puedes hacerlo, pues hazlo por la tarde. No pasa nada. Pero acuérdate que no tienes que hacerse. Tratar de hacerlo siempre en el mismo horario. Porque así en tu mente la vas a acostumbrar a que tu dosis de intención, de energía. Para conseguir tus objetivos y tus metas. Así que es un ritual muy fácil. Y es de planificación. Así que vamos a ponernos cómodos para hacer ahora la meditación, la manifestación y la energía está tan potente que vamos a empezar a conectar. Nos vamos a poner en un lugar cómodo. Nos vamos a sentar. Vamos a pensar en estos 8 cosas que queremos en el día. Yo creo que tú ya comenzaste a conectar con esta energía. Y lo que vamos a hacer es... Aquí piensas tus 8 manifestaciones y solo vamos a estar a disfrutar. Vamos a cerrar los ojos para disfrutar del estado de paz, de confort. En el que en este momento te encuentras. En el que te sientas cómoda. Y ubícate ahí. En el que te sientas cómoda. Eso es. Puedes estar en tus dedos, los ojos. Disfrutar de todo lo que hay a tu alrededor. Los colores, los aromas. Las sensaciones, recordándote en tu espalda recta. Disfrutar de ese lugar que tu mente ha creado para ti. En ese lugar visualiza un camino que vas a empezar despacito a recorrer. Porque al final del camino, hay una gran puerta. Visualízate caminando hacia esta puerta. Grande. Hermosa. Como nunca la habías visto. O sea, una puerta celestial como un gran león. Una puerta cósmica. Camina con seguridad y con confianza. Camina con serenidad. Camina con firmeza. Camina con tranquilidad. Camina con tranquilidad. Y con alegría. Porque ya te estás acercando. Hacia esta hermosa e imponente puerta. La puerta del león dorado. La puerta del león dorado. Para ti. Para ti. Para ti. La luz hermosa y cálida. La luz hermosa y cálida. La luz hermosa y cálida que te llama al ingresar. La luz hermosa y cálida. La luz hermosa y cálida. No lo dudes. No lo dudes. Sigue adelante. Sigue adelante. Con alegría, esta puerta, grande y preciosa, la puerta del portal 8-8, la puerta del león dorado. Siente toda su luz, siente todo su esplendor, llegando a ti. Y cuando ya estés adentro, visualiza en el fondo, al dueño de este lugar, el león dorado. Observa, imponente, fuerte, brillante. Observa la luz que emana de él, que es la luz que te ha guiado a cruzar este portal. Observa, observa ahí parado, llevando toda su luz a todo el espacio. Y ahora, abre tus manos y recibe esta luz dorada de este león. Recibe toda esta luz, toda esta luminosidad fuerte y poderosa, que emana de este ser especial, que habita en este lugar que estás visitando. Respira, respira, siente como recibes toda esta luz poderosa, dorada y brillante. Y ahora, con toda esta luz en tus manos, vas a llevarla a tu corazón. Llévalo al centro de tu corazón, llévalo al centro de tu pecho. Llena tu corazón de esta luz dorada, del león, de este portal mucho, mucho. Llévalo al centro de tu corazón, para activar desde ahí, la prosperidad, la riqueza. Con la certeza del corazón, la salud, siente toda esta luz llenando al centro de tu pecho. Y activa todos los dones, sintiendo como esta energía va vibrando, como danzando. Y pide que se abran todos los dones espirituales, en el momento que tú estés preparado, respirando esta luz dorada. Respira la luz dorada, mi Dios. Respira, respira, la prosperidad, la riqueza, que aquí y ahora se activan en tu corazón. Y agradezco, a este maravilloso ser. Por el reno de tu pecado, mi madre. Le agradecemos a este reloj por estos dobles. Y queda activada en cada uno de ustedes la luz dorada del reloj. La luz dorada de la riqueza en tu corazón, gracias a este portal 8-8. Llena de gratitud, llenos y llena de esta luz dorada, esta energía poderosa. Fuerte, radianza y luminosa. Comenzamos a regresar aquí y ahora. Y vamos a empezar a sentir tu cuerpo. Vamos a empezar a activarlo lentamente. Empezamos a mover los pies, vamos a mover los dedos de los pies, disfrutando de todo lo que estamos experimentando en este momento. Y esta energía de portal. Siente tus piernas y vamos a ir subiendo y siente la cadera. Disfruta de lo bien que se siente todo tu cuerpo. Siente el abdomen, tu pecho lleno de luz, en expansión, en abundancia. Siente los brazos. Siente tus manos. Y mueve tus dedos en las manos, las muñecas. Muy bien, respira y permita que tu cuerpo termine de hacer todos los ajustes. Disfrutate. Gracias, gracias, gracias. Por estar en esta meditación y manifestar luz y amor en este portal. Y si hay algún mensaje, alguna duda, lo que quieran comentar, por favor, síguenos escribiendo y seguiremos contestando en el momento que tengamos tiempo, en el momento presente. Y recuerda que somos luz, que somos uno. Gracias. Gracias por su amor, por su convención y a manifestar. Namaste chicos. Gracias. Gracias. Véanos en YouTube, en El Poder Consciente, en Instagram, Dr. Fer Aguirre, en Facebook, como Dr. Fer Aguirre. Si los invito, perdón, tenemos ceremonia de One Blessing, sanación de útero, el sábado. Por favor, pierdan informes, no se la pueden perder. Escriban, va a ser muy bonita esta ceremonia porque siguen el portal abierto. Recuerden que la manifestación viene desde su corazón. Namaste. Gracias. Gracias.